Tiene a su hijo con cáncer y le llega un recibo loco por 11 mil pesos. Mi niño está batallando ahorita, como tenemos ya un año tres meses con el cáncer, pues mira aquí está el papel donde dice lo que mi niño tiene y pues que nos llegue esto, más el ir al hospital y todo eso la verdad es que es bien complicado la verdad. Es mucho, ¿cómo le van a hacer? ¿Cómo hacerlo? Yo vendo de todo, vendo tamales, vendo comida, pero la verdad con esto de que entraron los niños a la escuela, pues las ventas no me fue nada, viene esa semana, no vendí, me quedé con la comida, así que toda la semana voy a comer tamales y pozole, pero la verdad yo vendo ropa de segunda, vendo OmniLight, vendo tamales, vendo pozole menudo y de ahí he estado juntando y por semana estuve abonando mil pesos, mil pesos, pero si me llega seis mil y nada más alcanzo a completar cuatro mil al mes, entonces la verdad se me juntó. Hoy vienes a pedir que te hagan un convenio para poder pagar esos con seis mil. Pues vengo a un convenio o vengo a un, no sé, que me ayuden con mil pesos, dos mil, la verdad la ayuda que sea necesaria, que sea, para muchas dicen no, pues me dan 500 pesos, pero créame que para mí 500 pesos es como que esos 500 puedo ir y abonar para que no me la corten. ¿Qué tal les digo que son? 11 mil 324 pesos. ¿Cuál es tu nombre? Maribel Vicente. Gracias Maribel.